Bueno, es un sector muy preocupado. Hablamos con Juan Echanove, actor. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Manuel. Por lo que sabes ahora de este plan de desconfinamiento y por lo que sabemos nosotros también, hasta finales de mayo no se abren y cuando estemos en finales de mayo estamos al 30% del aforo. ¿Así se puede? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por permitir expresar lo que está pasando en nuestro sector. Bueno, creo que después de oír al presidente de la patronal de hostelería y después de oír sobre todo al experto en epidemias y vacunas, creo que todo el mundo entenderá que esto que tenemos ahora es ese clavo ardiendo que yo desde luego me voy a agarrar. Quiero decir, si a mí me anuncian la próxima apertura, hace un mes me estaban planteando un escenario de posible reinicio en enero. Bueno, esto afortunadamente ha conseguido, se ha hecho un esfuerzo enorme para que entiendan que eso es imposible. Y ahora estamos en otro escenario temporal. Pero el verdadero problema de aquí, en lo que distingue a nuestro oficio de los esteleros que tienen sus vicisitudes y que también hay que atender. Pero lo nuestro es que nuestro colectivo es intermitente. Entonces nosotros no identifiquemos iniciar la actividad con levantar la persiana. Porque para levantar la persiana de un teatro, no se levanta solo, es decir, no se puede poner el espectáculo que estábamos haciendo inmediatamente al día siguiente. ¿Y qué necesito yo como espectador? Yo necesito que me garanticen que todas las personas que van a acudir están sanas. Que no pueden contagiar. Y eso se hace a través de test. Yo no sé nada de sanidad, mamen, y no me voy a meter en un charco. Pero sé de teatro. Y sé que poner un límite... Está muy bien este preámbulo de declaraciones como de las fases y la normalidad soñada. Vale. Pero es que el concepto que se desgrana de ese preámbulo, casi como de la Constitución, y es que la apertura será esta, y es inviolable, hay que ver qué pasa con los porcentajes. Y yo recomendaría que se estudiase en una dirección. Cada caso es cada caso. No tiene nada que ver un teatro en Madrid con un teatro en gira. Porque los teatros públicos van a abrir. Pero si es que los teatros públicos de toda España los mantiene la empresa privada. Por Dios, los 400 espectáculos que están en condiciones de estar en gira son de empresas privadas que mueven esas compañías por todos los teatros de todas sus capitales y de todos sus pueblos, casi. No es lo mismo alguien que tiene un espectáculo de un unipersonal que puede hacerlo en una plaza a alguien que necesita hacerlo en el teatro real. Sin duda. Hay que estudiar cada caso. Y desde luego, los porcentajes no valen. Lo siento, pero no valen. Yo sería más partidario de dejar gestionar día a día con los ayuntamientos y con la sanidad de los ayuntamientos la licencia de reapertura. Algo tan sencillo como eso. Y es que si tú presentas que hay medidas de seguridad absolutas sobre un porcentaje de un 100%, nosotros ya sabemos que va a venir un 30%. Pero no nos marquen un 30% porque de ese 30% solo vendrá el 10% porque día a día, si conseguimos abrir, podremos ir elevando ese número de afluencia. Y por supuesto que la venta tiene que ser telemática por Dios y llevamos trabajando en venta telemática desde que yo ya no recuerdo lo que es una persona en taquilla. Yo he estado llenando un espectáculo en Madrid que nunca he visto un tion taquilla. Pero si las empresas saben gestionar las relaciones y la comunicación con esos posibles clientes, creo que de acuerdo con sanidad, por Dios, aquí nadie está loco. Aquí solamente está loco el que baja siete veces al perro. Y no es que esté loco, está hasta los huevos. Bueno, todos estamos un poco así. Está claro, Juan. La verdad es que qué mensaje tan potente el que acabas de lanzar y tan clarificador también. Bueno, es que yo no sé de medicina. No sé de nada, prácticamente de nada. Pero de cómo se abre un teatro, sí, porque llevo produciendo espectáculos desde el año 93. Y me sé los números, mamen. Y sobre todo sé cómo están mis compañeros. Pero es que que yo a lo mejor diga esto, seguramente habrá gente que diga, pero tú de qué te quejas, chaval. No, joder. Ustedes no conocen a las personas que yo conozco. Pero, Juan. Ustedes saben cuándo. En este país, ya sabes también, que se hace política con la cultura. Y mala política. Porque ojalá se hiciera una política que fomentara la cultura, que le diera su espacio. Se tira como un arma arrojadiza entre un partido y otro, ¿no? Me vas a perdonar, mamen, pero esto es una cuestión de Estado. El Estado nunca ha atendido a la cultura. Nos ha pasado porque es un problema de Estado. La derecha, la izquierda y todo el mundo ha pasado por el tema de la cultura. La cultura es muy general. Yo tampoco creo que esté preparado culturalmente para hablar de cultura. Pero yo sí puedo hablar de teatro. Y yo me quiero centrar ahí. Porque tengo la absoluta seguridad de que lo que diga no será un desatino. Porque a lo mejor, hablando de sanidad, meto una pata que no se debe meter en estos momentos. Porque, de verdad, el reconocimiento hacia la verdadera importancia de acabar con esta pandemia desde la sanidad, no nos puede hacernos olvidar de que tenemos otra pandemia paralela, que es la destrucción del tejido industrial de nuestro sector. Yo creo que, sobre todo, yo no creo en verdades absolutas y, sobre todo, no creo en mí con un atismo de verdad absoluta. Pero conozco con nombres y apellidos las personas a quienes hay que escuchar. ¿Y el ministro de Cultura está escuchando? ¿El gobierno está escuchando a esas personas a las que hay que escuchar en este sector vuestro? Que también es nuestro. Con mucha dificultad, pero creo que sí. Con mucha dificultad. Es la primera vez que frente a una situación se han sentado cultura, hacienda, economía. Esto es impensable, Asumir. Es decir, a nadie le ha importado realmente qué está pasando con el mantenimiento de toda una red, el mantenimiento, el exiguo mantenimiento. A la gente le importa realmente cuántas personas estudian interpretación en este país al año y qué va a pasar con sus vidas a partir de ahora. Es que yo es de lo que me tengo que ocupar. Yo lo otro, yo lo otro. A mí no me calman los nervios tener una especie de carrera a ver quién mete más gente, si la iglesia o el teatro. No seré yo el que le niegue, y sobre todo a las personas mayores, la necesidad en estos tiempos de fazobra de acudir a una iglesia y encontrar un confort espiritual. Pero yo creo en la función social del teatro. Y creo que de la misma manera que acuden a las iglesias, también necesitan acudir porque el teatro les va a dar esa calma al espíritu. Y nosotros somos los que nos vamos a encargar de hacerlo, porque llevamos haciéndolo desde hace más de 2.000 años. Juan, el futuro inmediato, no hablo ya ni de medios plazos ni de nada. Este futuro inmediato, cuando hablamos de esos porcentajes, sí que permite, al menos, las representaciones teatrales y artísticas al aire libre en aforos de menos de 400 personas. El futuro de la interpretación este verano puede pasar por el aire libre, que las salas donde no se puede actuar gestionen bien los recursos para que se puedan hacer plataformas externas. Pues no lo sé. Estoy improvisando aquí. ¡Ojo! Pues si quieres nos ponemos a improvisar, pero déjame que me tome un poquito de buprofeno. Pero, fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa si no se reinicia de manera ordenada el Festival de Teatro Romano de Mérida? La economía de Mérida se hunde, señores, se hunde. El motor de la economía de un polo tan importante como es Mérida, capital de una autonomía. Se puede hundir, que no es una apreciación, que es que los números cantan. Entonces, hay que, insisto, y además con mucha calma, y yo de verdad, que me agarro el clavo ardiendo, ¿eh? Hasta que se me quemen las dos manos. Pero si se me queman las dos manos, ¿con qué me agarro? Sin chistes. ¿Y los rodajes, Juan? Eso es otra realidad. ¿Hay plazos ahí? Eso es otra realidad. Yo sí, yo creo que según los plazos y con medidas de seguridad y demás, pueden estar trabajando a lo mejor el 1 de junio. Puede ser, pero es que... Perdóname que insista. Yo he venido aquí a hablar del teatro, de verdad. Pero porque es el más desfavorecido. Sí, sí. Y sé lo que cuesta. Mira, si los teatros públicos, por ejemplo, que de verdad no existirían sin el teatro privado, que esto de verdad, a diferencia entre público y privado, ya es del siglo XIX, pero si los teatros públicos no pueden soportar la producción en gira...